Llegó volando el cuervo sobre mi suelo Para sembrar las ruinas y el desconsuelo Durante largos siglos los llanaconas Le entregaron las llaves de la corona Durante largos siglos fue ensangrentando El suelo de los pueblos que iba violando Perforando las tierras de la labranza Para escarbar el oro de la templanza Se limpió las dos manos con mi bandera Y no faltó en mi patria quien aplaudiera Porque hay desventurados que por migajas Besan la bota sucia que los ultraja Hay algunos que se hinchan con gran esmero Sirviendo la codicia del extranjero Y otros que se solazan por mil pinares Entregando su pueblo a los militares Un paredón exijo con calicanto Para que el pueblo juzgue de tanto en tanto Mientras llega la aurora tarde o temprano Justiciando el dolor indioamericano Llego otra vez volando el cuargo insaciable Trayéndonos su sombra interminable Pero no está lejano el día implemente En que nos levantemos contra los sables Para anunciar la aurora del continente De la aurora delincón De la aurora delincón ¡Ee, ee, ee, ee! ¡Ee, ee, ee, ee! Gracias por ver el video